Tenemos entonces que en el sistema, ¿verdad?, que no está exento de corrupción en el sistema democrático de Estados Unidos, tenemos relaciones depredadoras y parasitarias en el sistema. Tenemos los elementos que son, los elementos, por ejemplo, de una economía, que son los trabajadores. Tenemos los pequeños negocios y tenemos las corporaciones. Estos son elementos en una economía capitalista que debiesen funcionar y debiesen ser regulados por el gobierno. Sin embargo, por ejemplo, los únicos que son regulados por el gobierno son los trabajadores. Son los pequeños negocios. Y cuando el gobierno quiere regular a las corporaciones, estas personas intervienen. Los lobistas y los políticos. Directamente van al Capitolio en el gobierno y hablan con gobernadores, hablan con alcaldes, hablan con senadores, hablan con personas, políticos del partido mayoritario, personas del partido republicano o del partido demócrata. Y los convencen que, por favor, no intervengan con las corporaciones. Lo que deja a los trabajadores y a los pequeños negocios, a su suerte. ¿Quiénes son los amigos, entonces, de los trabajadores y de los pequeños negocios? Al parecer han sido dejados en un abandono, ¿verdad? Son esos trabajadores los que sufren desempleo. Son estos trabajadores que tienen uniones también corruptas o uniones que no prestan oídos o prestan oídos sordos a sus demandas. Son esos trabajadores que, de plano, no pertenecen a una unión o a un sindicato. ¿Quiénes son, entonces, los amigos de los pequeños negocios? Los pequeños negocios generalmente son personas emprendedoras que trabajan por su cuenta. Y siempre están al riesgo de la quiebra o el cierre. Muchas veces, esta quiebra y este cierre relacionada con corporaciones. Y las personas que debieran ser protectoras de estos trabajadores y de estos pequeños negocios, el gobierno y sus políticas ignoran a estos pequeños negocios y a estos trabajadores. Los trabajadores y los pequeños negocios van cargando todas las inconveniencias de una economía y un sistema político defectuoso. ¿Por qué? Porque estas corporaciones que abundan en el sistema financiero, en tecnología, en producción tradicional de fábricas, de productos, cualquiera que estos sean, tienen el beneficio del gobierno y de las políticas de este gobierno. Estas industrias, entonces, en total, son posesión de corporaciones que no les importa otra cosa más que ganancias. Uno de los fenómenos que han desarrollado esta economía y este sistema defectuoso son las corporaciones religiosas, evangelistas cristianas. Recordemos que el sistema religiosos, ¿verdad?, inicialmente tenía un poderío dedicado o más bien un poderío ligado a las iglesias católicas. Y las iglesias católicas tenían una influencia bastante grande, todavía hacia los años 70, del sector salud. Las iglesias católicas se deshicieron de la mayoría de sus escuelas católicas. Las escuelas, la educación, es un sector no rentable para las iglesias católicas. Entonces, desarrollaron hospitales grandísimos que después se convirtieron en corporaciones de salud, de la salud pública. Tenemos, entonces, que el sector salud está regido por corporaciones también. En cuanto a las iglesias evangelistas cristianas, se crearon, ¿verdad?, digamos, corporaciones que se dedican al crecimiento de iglesias, al establecimiento de iglesias en todas las localidades, no solamente de manera nacional o local, sino que también de manera internacional. Y con todos los beneficios de una corporación no lucrativa. Vamos, entonces, aquí a establecer este vínculo. No impuestos. No impuestos porque una corporación no lucrativa, como definición, no paga impuestos en los Estados Unidos. Mi punto aquí es que los trabajadores y los pequeños negocios están siendo ignorados, están siendo atacados y están siendo oprimidos por el sistema que solamente beneficia a las corporaciones. Se genera, entonces, el fenómeno de que una corporación o ya en sí rica y millonaria se hace más rica mientras la población en general se hace más pobre. El sistema democrático de Estados Unidos y el sistema económico, como lo habíamos mencionado, está, entonces, está defectuoso porque está beneficiando solamente a las corporaciones. Se genera, entonces, un sistema, una estructura de poder donde tenemos el Partido Demócrata y sus políticos. Tenemos al Partido Republicano con sus políticos, con el trompismo ahora que es el movimiento más poderoso en el Partido Republicano. Tenemos al gobierno que sirve solamente a los intereses de estos partidos y tenemos a las corporaciones y sus propietarios. más que nada ligada al Partido Republicano, pero también ligada al Partido Demócrata, porque los demócratas no son exentos de recibir beneficios de las corporaciones en Estados Unidos. hablábamos que las uniones y los sindicatos debiesen ser los protectores de los trabajadores. Pero esta protección y esta relación está quebrada. Tenemos uniones que son débiles y corruptas. No protegen no protegen los intereses directamente de los de los trabajadores. ¿Cuál es entonces el papel de los individuos en este sistema defectuoso? Los individuos son manos de obra barata. En estos momentos hasta ahora los salarios de estos individuos están estancados. No corresponden a la realidad económica. Entonces existe una masa de trabajadores, pero también existe empleos que no llenan la necesidad de estos trabajadores. Es una ironía que existan posiciones pero que no sean llenadas porque las personas, los individuos no están dispuestos a trabajar por salarios míseros. ¿Qué sucede entonces? Aquí se desarrolla un fenómeno muy muy interesante. Muy interesante. Por ejemplo, las corporaciones su destino de las corporaciones y su motivación y su meta es crecer a lo que más pueden todo el tiempo. ¿Qué sucede entonces consolidan y se tragan a las compañías más pequeñas? Digamos, a las compañías de talla media y entonces se genera un fenómeno en el que existen menos pequeños negocios. ¿Qué sucede que se pero estos pequeños negocios que sucede cuando estos pequeños negocios cierran? Se genera un fenómeno en el que se reduce la clase media y esta clase media se agrega al ejército de trabajadores pero también genera un fenómeno de desempleo. Es así como los pequeños negocios son una pieza clave para corregir este sistema defectuoso y se convierte en una pieza clave precisamente porque disminuye el desempleo crea un mercado de trabajo grandísimo y avanza la economía lo contrario que hacen las corporaciones y sus propietarios ellos no hacen esto que los pequeños negocios hacen es por eso usted usted si está pensando en abrir un pequeño negocio perfecto pero también por quien votará en estas elecciones votará por un sistema que no ayuda a la clase media que no ayuda a los pequeños negocios que no ayuda a eliminar el desempleo y que no ayuda a los trabajadores que no ayuda a la sociedad en general o va a votar por los políticos que apoyan más que nada a las corporaciones sus bolsillos y los bolsillos de las corporaciones les dejo estas ideas para que piensen también y si usted es religioso sea religioso con una con un sentimiento moral y con un sentimiento de paz para toda la población para toda la sociedad y no para políticos poderosos o corporaciones poderosas muchas gracias yo soy enrique pérez gracias gracias Gracias.